¿Qué es la marca País? Que quiero contar mis vivencias en un país tan rico, no solamente en extensión, sino por la relación especial que guarda con nuestro país. En Francia al Perú se le quiere, a un peruano se le recibe porque se valora toda su identidad, todo un pasado que tenemos, porque Francia es un país que aprecia la cultura, las tradiciones y por eso que habla el mismo lenguaje que el Perú, habla con gastronomía. En los años, a principios de los años 2000, qué difícil era promocionar nuestro país porque llegamos con algunos productos de nuestra todavía limitada canasta exportadora. Nos decían, el gobierno de turno, por favor, tenemos que hacer, organizar festivales gastronómicos. Nos acercamos al Ritz, Hotel Ritz, al Hotel Crayon, al Hotel Georges Saint, que en esas épocas nos grandes palas para ofrecerles festivales gastronómicos. Y nos decían, señorita, en esa época era señorita, usted está loca, porque aquí vienen a comer comida francesa, a degustar, ¿no? Entonces, contra viento y marea, pudimos ir posicionando a nuestro país en un destino tan exigente para el paladar, ¿no? Como es Francia. Y lo que les decía de Francia, la relación de Francia con el Perú es bastante importante. Porque hoy día que hablamos de exportaciones y hablamos sobre todo de, hay dos productos, hay dos productos, dos sectores que sí van a ir en auge, van a seguir creciendo. El sector de alimentos, porque todo, todo europeo, en el mundo entero van a querer seguir comiendo, y comiendo rico, y comiendo sano. Y son aquella oferta que justamente calza con esta demanda. Y hay otro sector que va a seguir creciendo, que es el de la cosmética, el cuidado personal, la gente quiere alargar su vida, quiere ser bella, quiere ver más saludable. Entonces, en los dos sectores tenemos bastantes oportunidades. Francia, imagínense, la alianza francesa más grande en el mundo se encuentra en el Perú, incluido la China, y eso es sorprendente para todo francés. Perú se considera para Francia un país francófono y francofil. O sea que tenemos una inmensa relación que se expresa, por ejemplo, en que las grandes exposiciones arqueológicas del Grand Palais o el Petit Palais, que se reabrieron después de años en París, se reabrieron con exposiciones sobre la cultura moche, los grandes reinos del norte, con nuestra historia. No por algo, Francia es el segundo emisor de turistas desde Europa hacia el Perú. Y yo trato de ser inclusive mucho más, claro, España es la primera emisor de turistas, pero si quitamos todo, todo este componente de peruanos que viven de España, creo que Francia está a la cabeza. Y esto es muy importante porque todo francés que es viajero nos ayuda a promocionar a nuestro país en todos los aspectos, en el sector de alimentos, en textiles, en el turismo, y en fin, en otros. Manejar un país como Francia es bastante difícil, no es lo mismo, hace unos años estuve en Bélgica, es un pequeño país muy potente, donde para ir de una ciudad a otra tenía que solamente en media hora estar en otra ciudad. Francia es, si bien es grande para Europa, el Perú es dos veces y medio el tamaño de Francia. Aún así es un país muy grande, integrado, es una economía, está entre la sexta o séptima potencia mundial de Europa. Y junto con Alemania son los grandes ejes, los motores, los que dinamizan este continente. Y son los principales mercados para diferentes productos. Un ingreso per cáptita promedio de 44 mil dólares, que es bastante elevado, igual como lo podría tener Alemania. Luego, tenemos diferentes regiones en donde hemos tratado de centralizar nuestras acciones de PROMPERÚ. Los consejeros comerciales del Perú en Francia, ¿qué somos? Somos los chacarunas del antiguo Perú, aquellos que vendían puentes, que facilitaban los negocios. Eso es lo que queremos ser. Y en esos años hemos querido detectar oportunidades de negocios que de repente no se reflejan en las cifras. Porque cuando nuestro departamento de inteligencia comercial, que hace unas corridas muy buenas, no tiene que ser complementado con el feeling, con aquello que nosotros podemos ver y oír. Porque a la larga somos eso, somos los ojos y oídos del sector exportador en nuestros mercados. Entonces, hace unos años, les digo este desempleámbulo porque miren lo que cuesta y los años que toman desarrollar un producto. En el año 2003, recuerdo, hice la primera presentación de los productos que podrían tener oportunidades en el mercado francés. ¿Y qué producto fue el eje de toda mi exposición? Fue la quinoa. Estamos hablando del año 2003 y el año recién 2013 fue el auge de la quinoa. ¿Y por qué? Porque Francia fue el pionero en importar quinoa en Europa y de repente en el mundo. Porque es en Francia donde se crean muchas de las tenencias de la alimentación. Los franceses fueron a Bolivia y desarrollaron toda una filial de exportación de quinoa, los primeros envíos con quinoa de lo que en esas épocas eran la quinoa orgánica, que no se hablaba de productos orgánicos, orgánicos, biológicos, con certificación. Todavía no eran esos años. Viendo las estadísticas, que para eso nos sirve el análisis de las estadísticas, veía crecimientos exponenciales de 500, 800% de exportaciones de quinoa hacia Europa. Así que, este ya era una tendencia y nosotros teníamos quinoa. Yo vengo de una familia ancashina. Comí, crecí comiendo quinoa. Entonces, para mí no era ajeno un producto como este, como un grano andino. Entonces, teníamos oportunidad y el único que teníamos que hacer era subirnos de esta tendencia que le había marcado Bolivia, que nos abrió el mercado, nos abrió el mercado de la quinoa. Y teníamos que producir quinoa. Después de tres, después de diez años, fuimos el primer productor mundial de quinoa. Con esa, hoy día, actualmente, hay algunos problemas por ciertas presencias de algunas sustancias que no son permitidas en la Unión Europea. Pero el problema ha sido que la mayor parte de nuestras exportaciones solamente ha mirado a la parte alimentaria. No hemos visto la otra cara de la moneda que tiene un alimento, que es la parte cosmética, la parte textil. Un alimento puede usarse para todo esto. Y las nuevas tendencias en la Unión Europea, después del COVID, ¿qué ha pasado en Europa? Europa ha lanzado lo que es la Europa verde. Se van a una transición ecológica. Están poniendo regulaciones mucho más altas. Ya lo vemos, de acá a 18 meses, se pondrá en vigencia la nueva legislación de la deforestación importada para impedir que cualquier alimento en que haya sido producido en una zona deforestada puede ingresar a la Unión Europea. Esto va a atacar a productos como el cacao, el café, productos maderables, entre otros, que tenemos que prepararnos de acá a 18 meses, que está a la vuelta de la esquina, para que no nos vuelva a ocurrir lo que pasó con la presencia de cambio en el cacao, que pues a último momento tratamos de implementar planes de mitigación. Bueno, les sigo contando un poco las tendencias, ¿por qué? Siguiente, por favor. Porque ciertamente en el mapa de importaciones de Francia no figuramos como figuran otros continentes. O sea, por ejemplo, el 61% de las importaciones de Francia provienen de la Unión Europea porque hay ese intercambio dentro de este bloque comercial, entre ellos se intercambia. De América, 10%, el único que aparece es México. Entonces, tenemos que seguir creciendo, pero ese es el mapa total, donde hay productos que tal vez están inconsiderados ahí también, mineros, aquellos productos de los cuales nosotros no podemos contribuir porque son prácticamente materias primas que se negocian en la bolsa de valores. Lo que sí podemos contribuir y lo que hemos contribuido es aumentar aquellos productos que hoy día son las dos terceras partes de la exportación hacia Francia, que son las exportaciones no tradicionales con valor agregado, no mineros energéticos. Siguiente. Cuando llegué nuevamente a Francia y desde, bueno, hace que estaba hace unos años, me dije, ¿en qué puedo ser útil desde este país? Y había que identificar en dónde Francia es líder. Francia es el primer productor agrícola de Europa y uno de los mayores del mundo, el primer transformador de la Unión Europea. Todo producto alimenticio tiene el know-how, que se llama el savoir-faire, de transformarlo y venderlo con sus marcas. Ellos dominan el mercado del azúcar, de la remolacha, de los lácteos, de la cebada, del maíz, junto con Italia, con España. Entonces, ahí, primer productor agrícola. El mundo entero mira a Francia y desde ahí es donde podemos marquetearnos, posicionarnos para exportar también a otros países. Es el primer país de la cosmética, porque tiene en su territorio, tiene al mayor clúster de la cosmética, que es el Cosmetic Valley, donde figuran los grandes grupos de la cosmética, como el grupo L'Oréal, Chichéido, Givenchy, todos estos Yves Rocher que hasta han llegado al país, Lancome, todos son de origen francés. Número tres, es el país del textil, de la moda, del diseño. Aquí en Francia es la sede de los grandes grupos de lujo, el grupo Louis Vuitton, Moët Genesie, Alvémage, está el grupo también Chanel, están los grandes salones o ferias del textil, donde podemos promocionarnos para sourcing, pero también para diseño. Está la Fashion Week de París. Y el último punto es el país de la gastronomía, una mundial de la gastronomía, y por eso en este país tenemos las grandes ferias de alimentos, como son el Cial, el Salón del Chocolate, que voy a hablar después, el Ciega para los productos ORECA. Así que es el sexto exportador mundial de productos alimenticios, y cómo no, primer exportador de vinos y de quesos. Estos cuatro ejes han sido muy importantes para lanzar lo que, yo digo, hay que tener una visión estratégica de largo plazo, porque muy fácil, hoy día les voy a decir, bueno, vamos a continuar exportando paltas, expandirnos exportaciones de mango o de uvas o de blueberries, eso ya lo hicieron ustedes, ya lo hicieron bastantes empresas exportadoras. Lo que nos toca es ver qué vamos a producir en el futuro, y aquí algunos tips en estos sectores. Bueno, aquí les decía, 243 millones de dólares exportados de Perú a Francia. Es poco para el mercado. Cuando uno hace una corrida de los principales exportadores, los países que son socios comerciales con el Perú, Francia queda relegado, porque las exportaciones de Francia, tanto de secos como de frescos, no entran por los puertos franceses, ingresan por los puertos de frescos, Rotterdam, Países Bajos, y secos por los puertos de Bélgica, Amberes, principalmente. Entonces, la verdadera relación de importancia de este mercado no se va a reflejar en las cifras ni en la balanza comercial, que puede seguir siendo superhabitaria, pero es mucho más allá, porque es gran consumidor de los productos que exportamos al mundo. La mayor parte de estas exportaciones, no minero energéticas, se van al sector agrario, al sector de alimentos, liderados principalmente por los espárragos, por las uvas, también la quinoa. Ahí están todos estos productos que han ido avanzando poco a poco. ¿Y quiénes han hecho todo ese trabajo? Hasta el momento son 440 empresas exportadoras. Ven, sobre todo, lo que nos satisface es que las pequeñas y microempresas han mejorado su participación. Las variaciones de crecimiento de número son mucho más importantes, claro, que las grandes. ¿Y por qué? El hecho de haber no necesitar la visa para la Unión Europea ha facilitado ese intercambio. En los años 2000, cuando estaba, solamente venían algún puñado de empresas. Hoy en día, en las ferias que participamos en Alemania, en la Biofax, o en la Friologística, o en Cial, o en Anuga, vemos la participación de pequeñas y microempresas que no necesitan visa para viajar. Pueden tomar una decisión inmediata. Y esa es la mejor, una de las mayores ventajas que luego del acuerdo de libre comercio hemos conseguido. Ya nuestro acuerdo de libre comercio con la Unión Europea tiene más de 10 años. El 99% de las partidas arancelarias están exentas de arancel. Tenemos bastantes facilidades con Colombia. Y sobre todo, estables en el tiempo. Los trámites son bastante sencillos, salvo para los alimentos que hay que presentar muchos certificados, bueno, sobre todo sanitarios, ahora presencia de plaga, pesticidas, pero en general son sencillas. Siguiente. Entonces, en el sector agronegocios, vemos que han habido crecimientos, siempre las exportaciones han sido constantes y estas son cifras oficiales que no son las reales. No puedo inventar cifras, por eso que les hago el hincapié que la exportación real hacia Francia sobrepasa y de repente dobla estas exportaciones por el hecho que las estadísticas solamente recogen el puerto de ingreso de los productos peruanos. Entonces, por ejemplo, es un caso singular que cuando decimos cuáles son los principales países de exportación de la palta, Francia no aparece en esas estadísticas cuando Francia es el principal consumidor de palta de Europa, el segundo consumidor de palta del mundo y no aparecen. Entonces, todo ese trabajo que hacemos de promoción, por ejemplo, de la palta con los importadores, con las ruedas de negocios, no se reflejan en esas estadísticas, pero nos dan algunas tendencias. Seguimos con los párragos que marcaron el inicio de la edificación de Perú, los mangos, demás frutos, alcachofas. Estamos explorando ahora los nuevos frutos. Acabamos de realizar un estudio marcado sobre kaki. Kaki que viene de España o Marruecos. Ya sabemos que hay algunas plantaciones de kaki. El kaki, junto con todos esos productos que vienen del Asia, que antes eran consumidos en el Asia y seguramente lychee va a ser otro de los productos del futuro. Que se van a estar, están haciendo experimentos aquí el lychee como la cereza, pitahaya, kaki y el lychee. Se dice, hay que producir todo lo que la comunidad china en el mundo consume. Ya lo hemos vivido. Cuando el espárrago se implantó por los españoles hace cuánto? Más de 20 años. El Perú no consumía espárragos porque no es un producto originario de nuestro país. Pero, Europa se sorprende que actualmente el Perú es el primer exportador de arándanos, que es un producto netamente europeo. Un francés se sorprende. Perú es el primero. Igual como las uvas, que las uvas no vinieron, no son ni de América Latina, no son de nuestras tierras. Fueron traídas por los españoles. Es un cultivo netamente europeo. Y somos el primer exportador ahora de uvas. Es algo sorprendente para un europeo. Entonces, así como sorprendimos a los europeos, tenemos que sorprender a los asiáticos produciendo lo que ellos consumen. Entonces, algunos flashes de esta presentación es, pongámonos a producir la fruta del dragón, el kaki o el charón, la fruta del paraíso, el lichy, esos productos y esas hortalizas que necesita la cocina asiática. Según las oportunidades de negocios, que nos indica inteligencia comercial, está el café. El café se ha posicionado de una manera vertiginosa en toda Europa. En Francia, principalmente, tenemos una alta presencia, sobre todo, de cafés verdes, pero cada vez está la especialización. No llegan, año tras año, presencia de entre 15 y 20 cooperativas de café que nos visitan luego de la Biofac o luego del World of Coffee, que cada año se realiza en Europa. Este año fue en Atenas. Recibimos delegaciones de productores de todas las regiones. Hasta hace unos años, la región de Chanchamayo era la que lideraba, Villarrica, Chanchamayo, era el centro, eran conocidos. Actualmente, son los cafés de altura que crecen bajo sombra del norte, teniendo como centro, epicentro, Jaén. Jaén, Bagua, San Ignacio, Chirinos, hasta Rodríguez de Mendoza y en Amazonas. Esos son los que están marcando la tendencia. ¿Y por qué? Porque vienen con las nuevas variedades que se desarrollan como el Geisha, ¿no? El Geisha ya no solamente tenemos los caturos, los catimores, los borbones, los trinitarios, sino los Geishan y los nuevos métodos de fermentación, los nuevos métodos de lavado que sacan perfiles totalmente diferentes. Vemos como nuestras cooperativas se profesionalizan. al interior de ellos tenemos co-graders jóvenes que son la nueva generación de cafecultores. Pensábamos que este sector envejecía y no es así, rejuvenece. Rejuvenece porque hay toda una revolución de chicos co-graders, baristas, catadores que participan el año pasado en el World of Coffee que fue en Milán, un muchacho que por primera vez salía del país, que nunca había participado y no había sido entrenado por entrenadores asiáticos como los otros, queda en séptimo puesto mundial que es realmente bastante importante. Entonces, esto nos da idea de que tenemos un futuro asegurado con el sector cafetalero. Estamos participando en concursos donde hacemos competir cafés tostados en origen porque hay que desmitificar este mito que el café no se puede exportar tostado. Si Ili Café de Italia puede importar café verde hasta Italia, tostarlo en Italia y devolvernoslos aquí a América enlatados en una lata solamente es cuestión de buscar una solución tecnológica de cómo conservarle el aroma. Entonces, por un lado y por otro lado nuestro consumo de café está subiendo. Hay programas como Café Teate o Consume Café Peruano pero tenemos que eso identificarnos mucho más porque no puede ser que cuando venimos con compradores internacionales vamos a los ejes productivos a lo más de hoy día se habla de 17 zonas cafetaleras peruanas. 17 zonas cafetaleras. Colombia tiene una a dos. Nosotros tenemos 17 en la que nuestros propios productores llegamos a un pequeño hotel no te ofrecen una taza de café. Entonces, te ofrecen una marca de café soluble en una lata o si es que no te la ofrecen. No sabemos valorizar lo nuestro. Entonces, estamos, ese es el mensaje que estamos lanzando nuestros productores que han acortado las distancias y vienen a participar año a año. El próximo mes tenemos el Paris Coffee Week y el Paris Coffee Festival donde nuestra marca sectorial que tenemos una marca con la que distinguimos y nos vendemos como origen Café del Perú tiene un stand especial sponsorizamos el el concurso nacional de Francia de torrefacción para estar al contacto de los torrefactores y que prueben nuestro café. El premio seguramente será un recorrido por las plantaciones y así nuestro objetivo es traer a la mayor parte de tostadores porque son los que deciden la compra no es el importador. El importador le vende un tostador que muchas veces no sabe ni dónde se produce esta cereza cómo se colecta la cereza y lo difícil que es esta cosecha a 1.800 metros de altitud a 2.000 metros de altitud esa es una labor que PromPerú de repente de manera silenciosa la hace no por algo estamos hoy día ya liderando en exportaciones de productos de café orgánicos comercio justo somos el primer producto el primer país exportador de los cafés sostenibles el país el Perú hizo una apuesta por la sostenibilidad hace muchos años y podrán Brasil ser el primer productor mundial pero el Perú es el primero que Max Abelard Fairtrade le dice son el país con más certificaciones comercio justo y orgánicos del mundo así que seguimos creciendo la parte de la importancia en el mercado francés otras frutas esta parte el ajo después de la pandemia el ajo el jengibre la cúrcuma se volvieron calabes en la alimentación Francia no es un país consumidor de ajo tiene además bueno tiene algunas producciones pero importa entonces esa es también una oportunidad para el agro siguiente por favor en París en París al sur de París se encuentra un gran un gran centro centro de distribución es el mercado mayorista de Rangis Rangis en español donde se encuentran es ahí se transan la mayor cantidad de frescos en el mundo por eso le decía la importancia de Francia en este centro recibimos año a año delegaciones de empresarios exportadores que vienen a encontrarse con los importadores muchos de ellos no tienen sus tienen además sucursales en Holanda entonces son los franceses que deciden la compra se encuentran y luego lo hacen importar por Holanda entonces este mercado es importantísimo porque no solamente tiene productos frescos sino también tiene transformados y tiene productos orgánicos hay todo un pabellón destinado al mercado orgánico desafortunadamente este año ha sido un año de declive para el sector orgánico ya que la inflación nunca antes vista desde hace muchos años de 5 o 6% de inflación en Europa ha golpeado también a las grandes economías entonces hay las cadenas orgánicas las tendencias del consumo a granel por ejemplo hay tiendas cadenas especializadas a granel que ven que caen esperamos que de una manera temporal pero esa también es una buena oportunidad de venir y descubrir ese mercado con nosotros comenzamos a 4 o 5 en la mañana descubriendo este mercado recorriendo y sacando citas para aquellos importadores de fresco que se encuentren presentes para ver estos el tema de nuevos productos en expolimentaria próximamente estamos trayendo grupos también de importadores franceses de este mercado que junto con el de Perpignan en Saint Charles que sobre todo importa fruta de España pues son los más grandes de España y este es el más de Francia y este es el más grande del mundo no quería dejar de mencionarlo porque en algún viaje es un viaje obligado para aquellos que estén en alimentos el chocolate el chocolate el cacao hace unos años Obama fue al país fue visitó Bélgica y dijo que que maravilla está en el país más dulce más sabroso más sabroso del mundo que sus dos principales productos de exportación cuáles son el chocolate y la cerveza me gustaría que mi país un día sea reconocido por esto por supuesto somos reconocidos como la mejor gastronomía pero me gustaría que sea reconocido por un producto en especial y seamos así como seamos el Bélgica de la América Latina el el salón de chocolate de París fue el inspirador del salón del cacao y chocolate del Perú hace 10 años cuando recibimos a los primeros productores y logramos traer a Pierre Macaulini un chocolatero belga para que haga un reportaje en tierras peruanas fue a partir de ese documental que hizo para televisión francesa y belga que el Perú se pone en el mapa mundial de productores de cacao finos en el mundo y se nos planteamos planteamos algo ¿por qué no tener un salón de cacao si somos productores de cacao en esa época no tenía la importancia que tiene hoy día el cacao seguramente en unos años superará a las exportaciones de café eso por seguro y nos planteamos no solamente tener la franquicia en esa época o la representación cosa que nos fue negada era muy temprano Brasil teníamos un monstruo y todo el mundo mira Brasil por delante porque es un gran país pero sobre todo queríamos traer a todas estas regiones cacahoteras que implementaban programas contra el contra el cultivo de la hoja de coca ahora dice nosotros no producimos la pasta básica cocaína producimos la pasta básica de cacao y eso es un logro porque ha permitido a nuestros agricultores vivir dentro de esta de una paz social y lograr lo que se ha logrado después de 10 años nuestra oficina ha logrado poner a nuestro país como el único país productor que pertenece a la familia de salón chocolate de París mundial de la mano con ciudades tan importantes como París Nueva York Tokio Dubai Jeddah Lyon en fin una serie de como 15 capitales en el mundo no crean que fue fácil fue una labor de lobby que esa es otra de nuestras atribuciones como oficina comercial no solamente es poner un stand sino también ejercer esa labor de convencimiento de persuasión de lobby a favor de nuestro país creen ustedes que nuestros vecinos no se pusieron amargos tenemos vecinos más importante que nosotros con mayor tradición pero nuestros nuestro crecimiento además de los medallas que año a año estamos obteniendo en París motivando a los gracias a nuestras oficinas comerciales en regiones que hacen esa labor de hormiga de recolectar todos los las tablas las tabletas de chocolate que se realizan en origen para concursar en París en los en los premios siguiente por favor creo que está siguiente este concurso en París no es esto no quiere decir que van a vender esas tabletas de chocolate porque sería irreal sería engañoso decir que vamos a vender tabletas de chocolate en los países reyes de chocolate como son Bélgica Suiza y Francia ¿no? tal vez países como Rusia de repente países con España que no tienen una tradición chocolatera pero sí podemos aprender por ejemplo de países como Bélgica que impusieron que no menos el 35% de un chocolate tiene que tener cacao cacao de origen para poder decirse que es un chocolate entonces esa es una labor que tenemos que hacer y lo están haciendo todas estas tabletas empresas pequeñas empresas de provincia que participan en la última en el concurso de París arrasamos con medallas 23 medallas y la mayoría eran de oro compitiendo con los países del mundo entero esto ha generado todos estos elementos que hemos querido aportar porque eso es creación de valor no solamente es mandar la materia prima esto nos ayuda para también encontrar mercados no solamente en Francia en el Asia que son grandes compradores de chocolate en América Latina que son también hay países que no son productores de cacao y que nos miran y dicen ah los peruanos están ganando en París París y Francia es una vitrina excepcional para promocionarnos y proyectarnos al mundo los compradores internacionales vienen a este país y por eso decidimos apostarle a chocolate y ese es uno de los grandes logros haber traído al salón del chocolate y este año nuevamente estaremos y los invitamos a aquellos que estén en el rubro de cacao derivados licor de cacao o nips pastas de un cupo azul por ejemplo que estamos promocionándolos venir a exponer al salón de chocolate a través de la plataforma PROMPERÚ que convoca convoca para estas ferias internacionales en la que no solamente exponemos durante esos días sino que estamos presentes en un gran desfile del vestido de chocolate el único país que presenta moda con producto una fusión o sea es una difusión que se hace con cruzada lo que veo una difusión cruzada nuestro diseñador Ricardo Dávila nos abrió las puertas a este gran mundo de la moda de chocolate el presidente del salón de chocolate ha venido este año para inaugurar para celebrar los 12 años del salón de chocolate en Lima y se hizo el anuncio y ya vamos a ver porque no solamente es poder leer un logo del salón de chocolate sino además es el know-how de cómo ser un operador internacional cómo traer más compradores internacionales el primer efecto de esto fue que a la semana siguiente que se anunció nos llamó el mayor club de se llama Le Crecœur de Chocolat los que proveen chocolate son 100 miembros de élite de toda Francia chocolateros para que hagamos una presentación de los chocolates de Perú que ellos estaban admirados que había entrado entonces se presentan oportunidades y sobre esto vamos a seguir avanzando a ver siguiente finalmente para no gracias este es un este es el caso que más como dice el frase no tiene a Cœur que nos mueve el corazón porque es porque es un caso que nos tomó cuatro años lograrlos y gracias a todo un equipo porque no solamente fue Rosario Pajuelo sino todo un equipo en nuestra oficina que trabaja un día acá recorriendo una misión inversa con nuestro colega Jaime Cárdenas nuestros amigos de PROM Perú de Cusco visitamos unas cooperativas que estaban en crisis las cooperativas en la convención en Guayopata en Guiro bueno de joven de niña que estaba de Perú tomaba mi té Guiro con canela y clavo de olor estos sachets estos estos tés habían pues quedado en el olvido y decía pero si todavía hay vestigios de esta cooperativa y hay una cierta producción vimos unas máquinas vetustas fue así que dije tenemos que ver mercado para ese producto porque nos dábamos cuenta el crecimiento que había de los salones de té en París en Francia marcas de lujo como Mariach Frères estaba Daman Frères o sea tés que se venden como gourmets hicimos traer las primeras muestras de té del Perú un té que seguramente muchos no lo saben fue implantado hace más de 100 años en nuestro país por un parlamentario un parque cusqueño que las trajo de Japón para en esa época con una visión de diversificar sus exportaciones porque se caía el precio del café de ese entonces plantaron este té y ahí tuvo sus éxitos y luego con la reforma agraria tuvo un momento de declive bueno esos tés actualmente ¿en qué se usan? para hemos hecho un viaje con ese señor que ustedes ven que en el medio es el cazador de té del mundo que lo trajimos este señor ¿cómo lo contactamos? durante la pandemia que teníamos las muestras contactamos por vía electrónica a las páginas generales a su webmaster contando que el Perú tenía un té inigualable procedente del Valle Sagrado de los Incas y esa es la palabra mágica que hay que usar en países con tanta cultura a un francés le gusta viajar le gusta soñar entonces el storytelling que todos nos dicen ¿no? que fue implantado y que nunca se ha exportado al mundo por supuesto hay unas exportaciones en maleta que no son exportaciones que los han traído en maleta pero oficialmente no y teníamos que apuntar a la alta gama a los gourmet a los tés más caros de Francia no nos podíamos ir a los tés de supermercado porque cuando uno tiene producciones incipientes para animar a este grupo a producir a expandir su producción tenemos que encontrarle mercado y creo yo que antes de tener una oferta exportable tenemos que asegurarle su mercado que existe nos responde a este correo que enviamos un día un mes después encontramos una respuesta soy el presidente del palet de té una cadena de más de 150 boutiques que todos los meses abren una boutique no solamente en Francia sino en toda Europa y es el proveedor del museo del lujo es el mejor museo del mundo provisto por esto y nos dice me interesa su té vamos a degustarlo procedimos a las degustaciones preparamos estas fichas técnicas que no existían no teníamos marca país no teníamos marca C del Perú y lo creamos porque tenemos que ir con diseño de manera de la mejor manera ese logo test e infusión del Perú lo preparamos en nuestra oficina con la hojita del té y con esto historia mapa localizaciones donde es en el Cusco y también una cierta parte está en Huánuco el calendario de cosechas en la parte inferior como todos los exportadores saben es muy importante todos esos elementos finalmente nos llega un día un correo electrónico anunciándonos que había sido aprobado y que nos compraban por primera vez a 18 euros el kilo el primer compra por 300 no hablemos toneladas 300 kilos pero ya era bastante a 18 marcamos una o sea bien la vara bien alta porque a todo aquel le decíamos que se nos acercaban no no podemos venderle menos a esto y nos hemos dicho a todos los productores que no se venda menos de ese precio hace una semana a estos productores que solamente vendían a menos de un dólar el té los de Huiro actualmente están vendiéndolo no menos de 10 dólares o sea ya solamente por el efecto imagen de que un comprador francés llegó a su comunidad y compró ya se comenzaron a vender en Suiza tenemos algunos pedidos también algunas intenciones en Alemania y sobre todo el mercado local de restaurantes o sea como una exportación a algo tan alto aquí el alcalde de Guayopata nos recibe y nos recibe de la mejor manera dijimos tenemos que recibir con nuestra danza con la danza del té invéntatela ya con tus regidores haz bailar los regidores bailando mira sacamos fotos de aquí como lo recibieron en China en la India hagamos esas jirnalas a base de té como una ofrenda y además declara hijo ilustre lo declaró hijo ilustre él con lágrimas en los ojos nunca en ningún país que me conozco todos en el mundo nunca me recibió de esta manera entonces fue tan lindo que ha sacado un podcast que es el que ha marcado récord en París todos los han escuchado es un podcast que él relata con sonidos toda su toda su experiencia en el Perú y este año promete regresar con la televisión francesa para hacer un gran reportaje sobre los té del Perú siguiente por favor vamos a ver porque las importaciones de té de Europa sobre todo están vemos en Europa hay países más importantes está Pakistán Estados Unidos Emiratos pero Rusia un gran país exportador Reino Unido Alemania Francia y todos esos países tienen aumentan su consumo entre los mayores consumidores vemos exportadores de té estaban China India estaba Turquía Sri Lanka Latinoamérica no figuraba en esta exportación de té por supuesto pusimos a nuestro país en ese mapa y esperamos que acá a unos 10 años estaremos en esos círculos rojos como productor de té porque este producto habrá marcado la diversificación de las exportaciones no podemos seguir exportando el binomio Cap-Cao-Café tenemos que diversificar y diversificación es encontrando el mercado anterior sigue por favor otra oportunidad es la miel un país agrario agrícola somos visto como el milagro el milagro de América Latina en agricultura y no exportamos miel de abeja tenemos que ser un país apícola la Unión Europea es el segundo mayor productor de miel en el mundo después de China pero su consumo no se abastece con su producción local es un gran importador de miel es un gran importador de miel aquí tenemos Francia se ubica cuarto importador después de Estados Unidos Alemania Japón ¿no? y quienes le ofrecen quienes le proveen miel por supuesto España porque es un país agrícola bueno China tenemos al país Argentina es una exportadora de miel México hasta Cuba exporta miel ayer tuvimos una reunión con con los autoridades en NASA porque ese es un tema que lo he venido repitiendo hace años es lastimoso que no veamos las oportunidades porque no tenemos miel si tenemos miel porque además las abejas ayudan a la polinización aseguran la biodiversidad la seguridad alimentaria un país que no vaya de la mano con un sector apícola como Francia por ejemplo el sector apícola francés es muy importante regresando de este viaje voy a acercarme a las autoridades para lograr una cooperación para que nos cooperen cómo implantar este sector apícola en el Perú porque no podemos escapar de esa tendencia miren la forma cómo se presentan las mieles en Francia entonces no es actualmente una oportunidad de hoy día sino de repente de acá a unos años pero hay que ir preparando la producción por eso que aquel que esté buscando oportunidades esta es una oportunidad Senasa ya tomó nota ¿no? actualmente el Perú no puede exportar miel no estamos en la lista de productos de países autorizados a la exportación de miel porque las mieles perdón las abejas son controladas los medicamentos que se aplican son controlados hay una lista que está prohibida en la Unión Europea tenemos que hacer estos protocolos de residuos entre Senasa y las autoridades europeas y este será otro de los productos complementarios creo que ya bueno voy a tener que pasemos pesca porque creo que después yo les puedo decir si no al final para las fotos finales bueno perdón otro de los productos que tiene mucho mucho potencial son las algas el mundo va a comer algas comenzando con la gastronomía japonesa que necesitan los nori pero el Perú es exportador de espirulina tenemos que hacer la revolución de la agricultura de las algas solamente tenemos algas de extracción el cochayuyo buzos se sumergen hacen algas las algas van a salvar al planeta la alimentación va a ser reemplazada la carne la lucha contra la carne la gente le ha declarado una guerra a la carne a los azúcares al gluten y son las algas las que van a reemplazar bueno tenemos también como le decía Francia es un gran exportador perdón es un centro de cosmética mundial y tenemos tenemos entre esta visión de mi reino plazo convertir a nuestro país como el líder de la región de ingredientes para la cosmética natural cosméticos basados en planta plant based productos la economía de la belleza limpia y tenemos muchísimos productos para lograrlos y dentro de estos son aquellos que son los desechos tenemos que echarle el ojo a todo lo que son desechos porque esos son los principales los primeros productos que van a entrar a la Unión Europea la Unión Europea en general los grandes grupos como L'Oreal L'Oreal hace unos meses me reuní con la vicepresidenta mundial de L'Oreal y con todo su team que está en Brasil y Colombia buscan productos nuevos a base de desechos digamos el plátano el plátano las hojas somos el primer exportador de banana orgánico del mundo ¿no? ¿qué hacemos con las hojas? ¿qué hacemos con las otras partes de la banana? tenemos que utilizarla hacer pruebas para la cosmética los bananeros están sufriendo los pésimos precios que se pagan en el mercado europeo en los últimos 10 años nunca han tenido precios tan bajos porque muchos hablan sostenibilidad pero yo siempre les digo a los sindicatos a las autoridades por favor díganle a todos sus consumidores que la sostenibilidad tiene un precio nos exigen certificados nos exigen estándares altos pero no se quiere pagar esos precios entonces al ver esto tenemos que buscar nuevas posibilidades está por salir nuevo contenedor de esos exportadores de banano de piura que se vieron en la mayor crisis el año pasado hicimos una misión a Francia y está entrando el primer contenedor de puré de banano que han logrado diversificar puré y así como eso de las hojas de otras partes de la planta hacer para la cosmética llevamos a la primera delegación de exportadores peruanos al Silicon Valley o sea el Cosmetic Valley que está en Francia donde están todas esas empresas y desean que seamos parte y nos decían ustedes tienen todo para ser el centro de la cosmética en América de los ingredientes porque ojo no vamos a competir con Francia ellos son de la cosmética producto terminado nosotros podemos ser de los ingredientes hemos tenemos un rol tenemos un nombre ya en este sector cuando nos vamos al In Cosmetics en el salón que marcó la historia hicieron una línea de tiempo y el Perú figuraba en cuatro hitos fueron cuatro hitos de la historia de la cosmética natural el primer hito con la cochinilla que lanzó el Perú al mundo para los lápices labiales el primero que lanza esto que reemplaza a todos los productos químicos segundo con la hambreta o el musk vegetal para fijar los aromas de los perfumes de toda la perfumería que se encuentra en Grasse para venderla en Francia nos compra luego el Sachainchi el aceite de Sachainchi para la cosmética para la regeneración de la piel entonces tenemos y el siguiente de repente será el Ungurawi para el tratamiento de la piel y de repente el siguiente será la saponina de las quinoas para elaborar shampoos sin sulfatos para reemplazar los tensiactivos de los sulfatos entonces tenemos en este rubro bastante que hacer hemos logrado un primer grupo de empresas los animo a explorar mucho más tenemos Amazonía Andes que están inexploradas para esto miremos la cosmética tenemos grandes grupos de la cosmética aquí como el grupo Jambal el otro que le puedan hacer la competencia a los brasileros Belco entonces con la ayuda de ellos podemos presentarnos pero en Perú ya ha avanzado bastante en ese sentido la Cámara de Comercio Lima tiene otro grupo de cosmética que ya tienen sus certificaciones Cosmos que tienen productos terminados para todo tipo cuidado de la piel para con el aguaje con el copo azul entonces todo producto tiene dos hasta tres caras alimentos cosmética complementos alimenticios y hasta textil en textil en la última porque ya no van a alcanzar para concluir Francia me he quedado corta con el tiempo porque Francia es un país líder hemos entrado por primera vez al Facho de París porque necesitamos necesitamos aquí esta primera visión para surging vienen de 10 en 10 empresas todos los años el año pasado comenzamos los invitamos a venir a través de PromPerú para calificar porque no somos nosotros quienes decidimos quienes entran es un comité de la primera visión la primera feria de textil del mundo que identifica y aprueba aunque les parezca realmente hasta banal saben que algo que pesa bastante es las páginas Instagram ellos van a mirar antes miraban las páginas web hoy día miran las páginas Instagram de estas empresas hay muchas empresas con mucho prestigio que son muy antiguas conocidas seleccionadas porque la nueva generación se hace hace uso de diagramadores de grafistas de fotógrafos que pone muy lindo y es eso lo que hoy día pesa entonces esta feria hemos entrado con bastante éxito hacemos misiones complementarias para pymes porque muchas pymes que todavía no están preparadas y no son aceptadas sí pueden ir como visitantes y le hacemos todo un recorrido de dos o tres días con conferencias visitas entonces para que aprendan y estén mejor preparadas luego tenemos finalmente la economía naranja la industria creativa la industria de talentos que por primera vez nos acabamos de presentar en el festival más importante del mundo el ANESI en Francia para la animación digital 11 empresas peruanas que han sorprendido a todos que Perú tenía una animación digital y que han logrado cifra de negocios en esa primera presentación como por más de 4 millones de dólares o sea que es bastante bastante importante bueno se queda se queda corto el tiempo para poder transmitir el alto potencial que no solamente tiene Francia sino toda Europa para los exportadores esperando pues que estos sueños o visiones que uno tiene se cumplan en el mediano o largo plazo muchas gracias y a su disposición en París Bicentenario del Perú 2024 Con Punche Perú Gobierno del Perú